El fenómeno de la niña 2010-2011 afectó los sistemas de acueducto y alcantarillado de varios municipios del país, situación ante la cual el Ministerio de Vivienda reaccionó rápidamente y firmó convenios con las entidades territoriales para desarrollar obras de rehabilitación y mitigación con recursos asignados por el Fondo Nacional de Calamidades. Nos apropiaron 212 mil millones de pesos. Suscribimos convenios con 16 entes territoriales, una ciudad y 15 departamentos. Nuestra estimación de beneficiarios directos en personas, en colombianos, es de 2.6 millones de personas. Logramos llegar con estos recursos o las entidades territoriales lograron llegar a 136 municipios. El 97% de los 212 mil millones de pesos ya fueron comprometidos por el Ministerio de Vivienda a través de convenios de uso de recursos con las alcaldías. Se espera que la totalidad de las obras, que hasta el momento han generado 4 mil empleos directos, se terminen en diciembre de este año. La lección que esto nos trae es que tenemos que definitivamente mantenernos alertas a obras de mitigación o de reforzamiento para que no se den desabastecimientos de agua en las poblaciones de Colombia. La mayoría de las obras se iniciaron en noviembre de 2011, una vez surtidos los procesos de diagnóstico, formulación y diseños de gran parte de los proyectos. Los gestores de agua de cada departamento ven muy positivos los avances. Ese apoyo a través de los técnicos, a través de una supervisión rigurosa, de un acompañamiento técnico permanente, ha sido fundamental en el éxito que hasta el momento hemos logrado. Bastante bueno, excelente diría yo. Es algo que muy seguramente nosotros como departamento no tendríamos la capacidad financiera para poder ejecutar estos proyectos, ya que superaban cuantías de cada municipio. Nosotros no tenemos sino palabras de agradecimiento. La redacción siempre ha sido oportuna, siempre hemos tenido las visitas. Inmediatamente suceden las emergencias tanto de la ministra Beatriz Uribe como del viceministro Iván Mustafá. Han estado atentos a la viabilización de proyectos a través del mecanismo de ventanilla única. Siempre han estado abiertas las solicitudes de Manizales. El Ministerio de Vivienda seguirá trabajando con los departamentos para reconstruir los acueductos y alcantarillados afectados por las lluvias, así como para ejecutar obras de mitigación que permitan estar preparados para futuras temporadas fuertes de lluvias.